Hola Tecno amigos, bienvenidos de nuevo a Tecno Clips y aquí en este canal hemos tenido el grandioso gusto de tener en nuestras manos el último dispositivo o el dispositivo más potente de Xiaomi el Mi 12S Ultra si, de una vez te lo voy diciendo, para Latinoamérica este dispositivo no fue programado, pero por aquellas cosas de la vida llegó hasta nuestro canal de YouTube no lo tuvimos mucho tiempo para hacer un resumen así súper detallado como lo hacemos siempre con todos los equipos pero te voy a contar que me llamó la atención y que detalles te puedo resaltar corremos la intro y vamos el primer detalle que salta a los ojos es el diseño y ahí tengo dos datos o dos puntos claves en los cuales quiero resaltar primero un terminado de eco cuero que es como con ondulaciones y esto hace que el dispositivo sea elegante, sobrio, anti huellas y adicional a eso único y diferente el segundo detalle está en la cámara ya que no viene con un módulo separado de cámaras sino que ya viene con un cristal redondo que cubre todas las cámaras haciendo un simil bastante interesante a lo que es una cámara profesional volviendo al tema, es el primer dispositivo de la marca Xiaomi que viene con IP68 recuerda que este dispositivo puede ser, o gracias a esta norma puede ser sumergido hasta metro y medio durante 30 minutos y soporta el agua sin ningún problema entonces ya te hablé del diseño, te hablé del tema del IP68 ahora déjame hablarte de la pantalla, este dispositivo viene con una pantalla AMOLED 2K que tiene una tecnología llamada LPTO vas a ver que esta tecnología se va a comenzar a masificar en todos los teléfonos de momento solamente son los dispositivos de alta gama que lo traen y lo que hace este dispositivo o esta tecnología es poder regular los hertz de hasta 120 a 1 1 o 120 con el fin de ahorrar batería por ejemplo cuando el dispositivo está en Always On Display o esta pantalla oscura baja a 1 y te va a ahorrar totalmente batería pero cuando estás jugando automáticamente sin que estés configurando nada el dispositivo va a poder subir a 120 hertz y dato también súper importante es que viene con Gorilla Glass Viptus y también el cristal de la cámara viene con Gorilla Glass hablemos ya que tocamos el tema de la cámara vamos a detallar la cámara como te decía marco circular con un borde que adicionar a eso hace que por diseño cuando lo pongas sobre la mesa no se esté moviendo su cámara principal es de 50 megapíxeles con un excelente modo noche adicionar a eso va a tener 48 megapíxeles en una cámara ultra gran angular y una tercera cámara de 48 megapíxeles teleobjetivo y macro que te va a dar las dos opciones vas a poder tomar macro pero también vas a poder tener hasta 5x en zoom óptico y vas a lograr tener hasta 120x en zoom digamoslo así digital, inteligente, combinación de todos los zoom y recordemos que este dispositivo ya viene con el modo super noche o super luna no recuerdo muy bien el nombre del que si recuerdo muy bien el nombre es del modo multiventana en el cual el dispositivo te deja o te abre una pantalla con las 6 cámaras que viene disponible las 4 de atrás, la selfie, las 5 de atrás, la selfie para que tú escojas dos de estas y puedas hacer un video multicámara ya sé que me vas a decir que muchas marcas o casi todas ya vienen con el tema de hacer esta cámara, este video dual pero Xiaomi Mi 12S Ultra te permite escoger cual cámara quieres seleccionar para este video es el primer dispositivo de la marca china y que realmente yo veo comercial que se utiliza con un sensor de una pulgada es decir, se hace el sensor más grande que las cámaras convencionales para que este absorba mucho más luz y más detalle y otro dato totalmente importante que nos confirma este teléfono es la asociación de Xiaomi con Leica viene con la marca de Leica pero adicional a eso viene con la tipografía de Leica con el color rojo en el menú de la cámara con el sonido, con todo lo que garantiza de que esta cámara está coproducida bueno, de ahí también podemos ver el tema del modo Super Luna que ha sido un trabajo bastante interesante por parte de Leica también es el primer dispositivo o uno de los primeros dispositivos en estrenar el Snapdragon 8 Plus Gen 1 ojo con esto porque ya traen otros dispositivos con Snapdragon 8 pero este es 8 Plus Gen 1 que va a ser más optimizado para el tema de ahorro batería de calentamiento y de velocidad adicional, junto con esto 8 GB de RAM de la versión más rápida del mercado y hay dos versiones de 256 GB y 512 GB obviamente este dispositivo gracias a su velocidad de lectura no es compatible con tarjetas de memoria microSD por ende no va a poder expandir 256 GB o 512 GB y me parece en el momento muchísima, muchísimo almacenamiento complementando Android 12, la última versión totalmente estable y comercial y también la última versión de la capa personalizada de Xiaomi que es la MIUI 13.1 funcional con todas estas opciones que Xiaomi le entrega a sus dispositivos y en conectividades vas a encontrar todo lo que es lo último en el mercado Wi-Fi 6, 5G, NSA, SA aunque recuerda que esto va cambiando según la homologación pero el dispositivo en versión global lo vas a poder escoger ojo con esto lo podrías comprar para Latinoamérica comprarlo desde China perdón y que te llegue a Chile o a cualquier otro país de Latinoamérica o Suramérica que me está viendo pero puede que en algún momento la compatibilidad de bandas no sea completa cómpralo bajo tu riesgo NFC Bluetooth 5.2 y adicional a esto su, luego la conexión infrarrojo que ya es súper clásica de Xiaomi la sigue trayendo este Xiaomi 12S Ultra la batería 4850 mAh es un dispositivo que en mano se siente un poco más pesado pero mira el tema de la cámara con el lente grande el tema de la batería hace que todo esto vaya sumando adicional los materiales de construcción hace que esto vaya sumando para que se sienta un poco pesado pero no es algo un peso del otro mundo no quiere decir que te vas a agotar a los 5 minutos de tener el teléfono nada, nada exagerado por el contrario yo creo o siento que al tener un poco de peso se siente un poco más empoderada 4800 mAh de batería como te decía 67W al menos este no trae el sistema de carga más rápido que tiene Xiaomi en el momento pero 67W es bastante bueno digamos que te va a ayudar a que este dispositivo se cargue muy rápido y también trae un sistema de carga inalámbrica muy rápido 50W sin cables inalámbrico si lo mejor para este dispositivo de parte de su compañía madre que es Xiaomi y puede hacer carga reversible de 10W es decir que va a poder cargar otros dispositivos como audífonos relojes o inclusive teléfonos para que puedan absorber batería de este dispositivo y su potencia es de 10W bueno tecno amigos como te lo dije no lo tengo en mis manos para poder hacer un review totalmente detallado como estamos acostumbrados a hacer aquí en el canal de tecno clips pero te traje información a grandes rasgos y detalles bastante interesantes que llaman la atención de este dispositivo Xiaomi 12S Ultra es el dispositivo que vimos el día de hoy y de mi parte no es más tecno amigos nos vemos en un próximo video chao chao